Bueno, parece que vuelve la música en vivo, ojalá algún día podemos hacer algún showcito. Acá estamos con Nayara Vecchio con los protocolos para la música en vivo, Nayara. María, exactamente hay mucha expectativa porque en cuanto a los artistas estaban esperando este momento y estamos con el DJ y productor Danilo Armas porque hoy empieza un ciclo musical en el Bar Carnal. ¿Cómo son los protocolos? Tienen que ser al aire libre, acá las mesas están de 4, de 6, ¿cómo sería? Hola, buenas noches. Sí, hoy volvimos ya con un poco del nuevo horario hasta las 23, que nos hace posible poder hacer nuestro ciclo, poder llegar con la música a la gente y sí, mesas de 4, respetando lo que es los horarios y bueno, el lanzamiento y las medidas. María, te está escuchando Danilo. Hola, ¿cómo estás Danilo? Ahí justo se le cayó el retorno. Bueno, cosas que pasan con tanta ropa. Danilo, ¿cómo estás? Bueno, también hay que tener protocolos para los músicos, etcétera, etcétera, ¿no? En tema de los micrófonos y demás. Muchísimo cuidado. Claro, sí, sí. Por ejemplo, acá el dici se encuentra en la parte de adentro, musicalizando para afuera, para la vereda. Claro. Y en cuanto a la gente, ¿te han hecho algún tipo de cuestionamiento? ¿Qué es lo que te pide la gente? Porque hace frío, hay que estar adentro, no queda mucha alternativa. Claro, no, no. De momento no se permite en la parte de adentro. Todo es en la parte de afuera, pero bueno, nada. Los lugares se están acoplando con todo lo que es calefacción, las estufas y bueno, la gente se abriga. Ya sabe que viene a la parte de afuera, ¿no? A la calle. Claro, claro. Hay que tener algún tipo de calefacción porque encima nos han tocado las aperturas con muy bajas temperaturas. Danilo, bueno, te deseamos lo mejor en esta época. Esperemos que puedan continuar trabajando ahí, ¿eh? Y Nayara, por supuesto, muchas gracias para vos también. Gracias, María. Tienen esperanzas que puedan en algunas semanas poder abrir con aforo en la parte interna. Pero esto todavía hay que esperar cómo evolucionan los casos. Bueno, ya vamos a estar por ahí. Hasta luego. Gracias.